¿Saben? Rompieron el silencio. A su estilo, Benjamín Vicuña decidió romper el silencio y utilizó nada más ni nada menos que un doloroso mensaje a través de las redes sociales, a través de su cuenta privada. Genial. Twitter que dice lo siguiente, y lo vamos a pasar a revisar ahora en pantalla, porque Benjamín Vicuña escribió, dijo, Pido respeto por Carolina y mis hijos, en un medio que se divierte con el dolor ajeno. La familia es, fue y será lo más importante en mi vida. Guamuito, cuando dice Benjamín en un medio que se divierte con el dolor ajeno, ¿está hablando de Twitter? ¿Se lo está lanzando a sus propios seguidores? No, no, a ver. La televisión. Cuando habla de medio, él se refiere, y estoy conversándolo con cercanos básicamente, se refiere a la televisión. Con cercano a nosotros. Con cercano a nosotros. No, se refiere a la televisión, al mundo del espectáculo, específicamente el de Argentina, que ellos tienen la sensación de que es un medio que hace tiempo, patudamente, desde el punto de vista ellos, los trataban de separar. Como que le gustaba esto de, están distanciados, hay una pelea aquí, hay una pelea ahí. Entonces, siente que el medio ha sido muy agresivo. Recordemos que hace muy poquito tiempo, la semana pasada, de hecho, Pampita no había escrito en las redes sociales, pero ella solo se pronuncia en las redes sociales para escribirle al conductor de intruso argentino, diciéndole, ¿qué onda? ¿Me tienes mal a mí? ¿Por qué tanto odio, tanta rabia conmigo? Y Pampita, a su estilo, también ha decidido romper el silencio en las redes sociales. Mira, estamos viendo en pantalla justamente algunos de los tweets que Pampita ha replicado en las redes sociales de sus fanáticos. Y usted dice, que tengas un hermoso día, siempre sonriendo, con la frente en alto. Pampita, oficial, besos. O sea, eso es una fan de Carolina que le envía esa foto y lo que hace Pampita es retuitear ese mensaje. La Pampita es ella, de su puro y letra, de su computador, de su teléfono, no ha escrito nada. Es como decir algo, retuitear es como parafrasear a alguien que en el fondo, algo que te hace sentido, tú lo repites y lo replicas. En el fondo es decir, estoy de acuerdo con eso. En la semana del fin de semana pasado, no sé si ustedes superan que fue el Día de la Madre en Argentina. Sí, pues. Se maneja en ese tema. Bueno, la cosa es que en Twitter, antes de este mensaje, yo revisé, porque tú sabes que hay que informarse, había muchos mensajes con respecto a esto mismo, pero también con respecto a lo fiera que era, a lo gran madre que es, a lo power que es. En el fondo, son muchas retuit que ha hecho Carolina, más que de su puño y letra o de su tecla y computador ha expresado. Ella no se ha pronunciado de su computador, se entiende. Y ese día, y lo que dice la Antonia es superimportante, domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre, justamente en Argentina. Y ese domingo 18 de octubre, Benjamín pasó la noche, o sea, pasó el día con los hijos. Entonces, claro, finalmente para el Día de la Madre, para Bampita era superimportante, pero Benjamín estaba con los niños, que lo sacó, ¿se acuerdan que lo contamos acá? Sí, pues. Lo sacó a un centro recreativo a jugar fútbol, luego al gimnasio, entre las 2 y las 6 de la tarde, estuvo con ella. Eran imágenes muy tristes. Entonces, esa tarde, Bampita repiteaba todo. Ah, ya, eran imágenes muy tristes cuando veíamos a Benjamín como con el bolsito, con la mochilita, que se nota que se lo había llevado por un par de días, algo así. Pero se entiende, ¿no? Es como la imagen de la separación, creo yo, cuando el padre va con el hijo solo por el fin de semana. Oye, pero es un momento de ver si bien doloroso. Se entiende igual lo de Bampita, en el fondo, que ella quiere replicar puras cosas buenas, en el fondo, que le llegan cosas buenas y quiere ella también devolverlas. Se entiende que quiere hacerlo, en general. Bueno, todos hacemos en algún momento eso, cuando sentimos que estamos un poco afectados, o cuando nos llegan de repente mensajes mala onda, versus buena onda, uno retuitea lo bueno, para que en el... hacerse como un autobombo de felicidad. Y un cariñito, finalmente. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros hablábamos de que Benjamín Vicuña estaba viviendo en el departamento de un familiar de Boris Cuercha, el ex de Malú, ¿cierto? Muy amigo de Benjamín. Mientras Malú pasaba, o sea, Pampita pasaba esta separación con Malú a principios de octubre, en España, justamente, que subieron muchas fotos en las redes sociales. Bueno, y no hay información en cuanto al paradero de Benjamín Vicuña. A ver, ¿se habría ido de la casa de Boris Cuercha? Aún no, pero está con intenciones de irse de ese departamento en Palermo, con el que está viviendo actualmente, y ustedes me dirán, ¿qué hay esas intenciones? ¿Por qué quiere volver a la casa de Pampita? Pero ¿para dónde se quiere ir? También es la pregunta. ¿O tiene esas intenciones porque se quiere ir para otro lado con otra? ¿Con otra? ¿Con otra que comience por N y termine por Natalia? ¿O quizás que se quiere ir a otro lado, como arrendarse ya definitivamente algo, o comprarse, bueno, en el caso de él, comprarse algo. Seguramente. Bueno, ese es el punto, y puede ser un dato súper al azar, pero llama la atención justamente porque, según toda la información que trae la prensa argentina, en el Dereo de la Nación, que ha sido como el que ha llevado la batuta en estas informaciones medio exclusivas de la separación de Benjamín con Pampita, ellos publican que Benjamín ya estaría buscando, ya habría visitado distintos departamentos para irse a vivir, ya no para estar en esta casa de paso de Boris Cuercha, sino que para instalarse en un lugar un poquito más oficial, lo cual habla indirectamente, Anto, de que ya, por lo menos al corto plazo, no siente que exista marcha atrás o un regreso con Pampita, y que esto le va a costar más de la cuenta. Claro, no es un lugar de tránsito, digamos. Yo el sábado hablaba con un cercano a Benjamín, y me decía que estoy como con la gargandita. Muchas gracias. Oye, entre tanto, Pauvito, te comento que justamente el diario La Nación, que fue el que publicó este tuit sentido y bien complicado de Benjamín Vicuña, pues luego del tuit la gente, fíjate que le ha respondido en un tono bien agresivo a Benjamín, y dice lo siguiente, por ejemplo, una amiga cualquiera, Alejandra, dice, para mí está bien lo que hizo Pampita, se cansó de que le meta los cuernos, ella quiere una familia y pensaba que lo iba a cambiar, pero un mujeriego no se lo puede cambiar, ella es hermosa, y bueno, pero puede conseguir uno que la valore y la ame de verdad, no un mujeriego como él, fuerza Pampita, ya vas a encontrar el amor de verdad. Más abajo, María Cristina dice lo siguiente, como dije antes, es un matrimonio que me gusta, pero de que ella se cansó de que le meta los cuernos, no sé, no te olvides que ella estaba casada cuando conoció a Vicuña, y por eso tuvo un juicio por infidelidad. Si piensa en todo eso, quizá la ayude a perdonar, todos tenemos un muerto en el placard, en el closet. Oye, ese mensaje de Benjamín Vicuña, el que responde la gente apoyando en más alto a Pampita, me gusta que por lo menos en este caso exista solidaridad femenina, ya lleva 1.270 retuit y 3.760 favoritos. Lo que yo le estaba contando hace un rato es que el sábado tuve la oportunidad de conversar con un cercano Benjamín, y él me decía que verdad, al principio esta separación para Benjamín era algo bien, que él pensaba que iba a ser muy cortito, una pelea más, una crisis más como vive tanta pareja, como a lo mejor usted amiga en su casa está viviendo, como todos nosotros hemos vivido en algún momento, pero ya no, ya se dio cuenta que es una crisis donde, si él quiere reconquistar a Pampita, que es lo que él quiere, tiene que jugársela. ¿Eso te lo dijo quién? ¿Quién te dijo...? Un cercano en off. Un cercano a ellos. En off. Ah, él específicamente. Claro. O sea, que él estaba acostumbrado a que la embarraba un poco, bueno, esto lo estamos suponiendo, de que él haya sido el responsable de esa separación, él estaría acostumbrado a que la embarra, se pelea por un rato, lo perdona y él vuelve a la casa. Pero en términos generales las parejas siempre pelean, pelean y saben hasta dónde pueden estirar el chicle, pero llega un momento, una pelea, una discusión, que es la última, donde se falta el respeto, donde no hay vuelta atrás, donde el vaso ya está trizado, trizadísimo, y uno dice ya, esta es la definitiva. Estoy oliendo y estoy olfateando que después de esto ya... Olorosando, habla bien. Claro, efectivamente no hay vuelta atrás, a menos que haga un doble esfuerzo de mi parte, no solo decir perdón, sino que haga un cambio en la conducta real, que es lo que está provocando la pelea en la pareja. Claro, oye, cuando les contaba que la gente, de hecho ha apoyado en masa a Pampita, lo que nos decía Guaguito, fíjate que la gente, luego de que Benjamín dijera, respeto para mi familia, la gente le responde, si fuera tan importante tu familia, Vicuña, la hubieses cuidado y estarías con ella, no pidas a nadie lo que tú no haces, respeto. Y después otra le dice por ahí, hay que ver cómo son las cosas, ella es muy celosa y creo que eso desgasta la pareja y la convivencia. Oye, primero que la gente apoya, la gente apoya, dice que él es fresco, que ella es celosa, pero hay que estar adentro. Hay que estar adentro. Los calzones de Benjamín Vicuña y de Pampita para saber exactamente cómo se genera este problema, porque tiene que tener un origen, tiene que haberse conocido así, no creo que las cosas cambien tanto después de la vida. La amiga lo decía en los comentarios del diario La Nación, finalmente ellos parten su historia de manera compleja, por decirlo menos, dos cosas, cada relación es un universo, ellos sabrán, pero yo quiero meter un pelito en esta sopa. ¿En cuál sopa? En esta, en lo que estamos comentando, en el té de Yanín, en el Antón de la... No, 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 gracias. Porque finalmente tenemos un mensaje de Benjamín Vicuña en las redes sociales, un mensaje que dista mucho de la manera de actuar que tiene Benjamín Vicuña en torno a su vida privada y a los medios. Él no es un tipo que habla de su vida privada, no es un tipo que salga cuando... ¿Se acuerdan la vez anterior cuando decían que Benjamín se vive de la casa de Pampita? Pampita es quien sale a través de las redes sociales y es mentirlo. Benjamín se queda callado. Recordemos la fiesta de celebración de los 10 años de ellos donde habría sucedido una pelea entre Pampita y Benjamín porque Pampita habría obligado a Benjamín a salir a posar con los fotógrafos para una foto pública. Con todo esto actual, con las entrevistas anteriores donde Benjamín no hablaba de Pampita y Pampita siempre está por los codos y hablaba de Benjamín Vicuña, me da la impresión o por lo menos puede surgir la teoría de que este mensaje en las redes sociales no nace particularmente por iniciativa de Benjamín Vicuña y ahí es donde yo meto el pelito. ¿Será que Pampita tal vez le dijo a ver compadre usted me quiere recuperar? Póngase los pantalones, juegue y defiéndame de manera pública. Yo tengo la sensación que la presión social que tiene ella es mucho más potente porque en realidad ser la engañada, la víctima, te transforma en ser la que tienes que entrar a dar explicaciones. Como decir, oye, salir al paso y decir, a ver, no, si esta cuestión no es así. En cambio él, claro, lo digo por una cosa bien machista, el hombre es el campeón, el que si se portó mal, bueno, se va a pasar, las cosas son así. Entonces ella tiene que salir a defenderse y claro, y como mujer, como hembra y como madre de familia sale a defender, tendrá una personalidad también más expansiva. Ella necesita decirlo para quedar tranquila consigo misma y quizás él solamente se enfoca en su lado profesional, evade y cree que de esta manera es mucho mejor porque las cosas pasan más rápido. La cosa es que pareciera que no la pusiera a ella en el lugar que le corresponde. O sea, de repente ella siente que no es reconocida por Benjamín, que no la defiende, que no la pone en su sitio, justamente lo que comentábamos, que esto de que uno hable más que el otro, de que uno, una siempre tenga, una digo ella, tenga que salir a dar explicaciones y enfrentarse y a confrontarse con la prensa porque lo hace. Claro, con una sonrisa en la cara, con lindas palabras, con un gesto amable, pero finalmente ella confronta a la prensa y le dice, ustedes son los que, ustedes desmientan lo que están diciendo porque siempre soy yo la que tengo que venir. Porque Pampita trató de mentiroso finalmente a todo el mundo. Bueno, pero también... Oye, de repente ella no sabía... Yo tengo empatía con Pampita, con la reacción que tiene ella frente a esto porque claramente ella no quiere ser sindicada siempre como la pobre mujer víctima que sufre. O sea, hay que meterse y que lata ser tan famoso. El otro día hablamos con unos amigos y decir, que lata ser Benjamín Vicuña no puede ir a comprarte una marraqueta tranquilo. Yo hablaba lo mismo en favor con amigos. No sé, no puede ir a rascarte por donde más te pique, donde tú quieras porque todo es motivo de noticia, para bien o para mal y eso genera la confianza en la gente de decir, pero si ustedes son famosos nosotros podemos opinar lo que queramos y no están así tampoco.